Ay, perdón, un minutito. ¿Aló? ¿Aló, don Jacinto? Teresita, ¿cómo estás? Es mi hija. Sí. Don Jacinto, le vine a cobrar al señor que me dijo, y creo que está muy confundido, porque dice que usted lo estafó. Ese tipo es un sinvergüenza. Me debe un montón de plata. Cóbrale y que no sea de loco. Muy bien. ¿Y qué le digo al policía? ¿Qué policía? Al policía que me quiere llevar detenida. Acompáñame, acompáñame. Teres, uy, parece que se está perdiendo la señal. Teres, no te escucho. Sí que me fregué. Señor, señor, ¿y mis papeles? Para mañana, tengo tus papeles. La cara corta, la cara corta, la cara corta. ¡Qué mujer! Aló, aló. Mamá, estoy en la fiscalía. ¿Qué? ¿Cómo que estás en la fiscalía? Seguro que está ayudando al casito con algunos trámites. Pásame un ratito con ella, a ver. Hijita, dice tu mamá que estás en la fiscalía. Debe ser bien bonito, ¿no? Y todo gracias a mi paisano. Por culpa de tu paisano estoy detenida, papá. Detenida. Seguro que te han dado mucho trabajo, ¿no? Trata de aprovechar, hijita. Papá, cállate, ¿no entiendes? Están a punto de meterme presa. Dicen que tu paisano es un delincuente. Yo no sabía nada, yo no sabía nada. ¿Presa? ¿Presa? ¿Quién está presa? ¿Cómo, cómo es eso, hijita, que estás presa? ¿Cómo es eso? Mamita, ayúdame. Dicen que don Jacinto es un estafador muy peligroso y que yo soy su cómplice. Y lo más probable es que me lleven a Santa Mónica. ¿A Santa Mónica? ¿Tú presa a Santa Mónica? No. Mija, Santa Mónica. Ay, no, mi hijita. No, vieja, 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 no. ¡Vieja! Muchas gracias, señores policías. De verdad. Ahorita viene mi familia. Ojalá que el fiscal sea tan bueno como ustedes. No creo que el fiscal se resista a mis encantos. Buenas tardes. Soy la doctora Correa, la fiscal. Debe usted dejar que me cambie de ropa. Si vamos a ir a la fiscalía, tengo que estar presentable, ¿no? Tu hija detenida y tú pensando en tonterías. ¿Y si la meten a Santa Mónica? Mamá, vieja, eso es imposible. Seguro se equivocaron de persona. Suele pasar. Ay, Pepito, tienes razón. Jacinto sería incapaz de hacer algo que daña a mi hijita. No sé qué decirte, Gilberto. Yo ya lo estoy dudando. Ya lo estoy dudando. Vamos. Los señores policías me dijeron que no me va a pasar nada. Además, nos estamos llevando muy bien. Estamos entrando en confianza. Los señores policías no tienen por qué adelantar opinión. ¿Nombre? Teresa, pero me hice entere. Nombre completo. Teresa Collazos Camacho. ¿Edad? Eso no se dice. ¿Edad? 27, pero no parezco, ¿cierto? ¿Hace cuánto conoce a Jacinto Tinoco? Hace aproximadamente dos semanas. ¿Y desde cuándo trabaja para él? Desde hoy. ¿Qué tipo de trabajo realizaba para el señor Tinoco? Asistente de trámites externos. ¿Y eso es? No sé. Pero suena bien bonito, ¿no? ¿Usted sabe que ese señor es requisitoriado por las autoridades? Perdón. ¿Qué significa requisitoriado? Quiere decir que el señor Tinoco está siendo buscado por una serie de delitos como... Estafa, fraude, usurpación de funciones, cobro indebido, defraudación tributaria... Es que no entiendo, no entiendo, no me entre en la cabeza. Tiene que ser otra persona, se tiene que haber confundido. El señor Jacinto es un ángel. ¿Esta es la cara del ángel? Sí. Entonces, estamos hablando de la misma persona. Entonces, eso quiere decir que yo... ¿Cómo su cómplice estaría enfrentando una pena privativa de la libertad no menor a tres años? ¿Pena privativa significa tiempo en la cárcel? ¿De verdad? ¿Voy a ir a la cárcel?